Compite contigo mismo. Y gané esta medalla por primer lugar en un concurso de ortografía. Veamos. ¡Oh! Este es uno de mis favoritos. Gané este trofeo por ser la chica más fuerte de mi clase. No. Espera. Oh, cierto. Disculpa, este me lo gané por hacer la mejor parada de manos. Siempre se me confunden estos dos premios. Me gustaría tener un trofeo. Oh, no te preocupes, Mía. Quizá cuando seas un poco más grande ganes un premio por... por... por algo. Gracias. Gracias a todos por este premio. ¿Mía? ¿Mi trofeo? Oh, claro. ¡Oh, chispas! Me gustaría poder ganar algo. Bueno, aún estás a tiempo. Para la feria del condado en la granja. ¡Eddie! ¡Coby! ¿Están listos? ¡Es hora de otra aventura! Voy a buscar el carrito. Comienza, Ziggy. Tenemos una aventura. Y tú puedes venir. Una aventura especial. Pero canta conmigo. Es que es tocar la historia de la posibilidad de el color marco, Nuestra canción. Nuestra canción. Nuestra canción. Nuestra canción. Nuestra canción. ¡Me encanta la granja! Veamos. Una verdadera feria tiene tantas cosas geniales para ver y para hacer. Y hay muchas formas de ganar lazos y trofeos. Voy a enseñarles a estas gallinas a cantar y ganaremos un concurso de canto de gallinas. ¡Ven, gallinita! ¡Gallinita! Voy a hornear el mejor pastel y ganar el concurso de pasteles. ¿Y qué hay de ti, Toby? Hmm... ¡Gallinita! ¡Gallinita!